En el video del Fleet Essential 2 Extra Bass que subí hace poco, pude ver algunos comentarios de ustedes que decían de que ustedes habían adquirido este producto y que este tenía mejores características. También pude leer algunos comentarios que me hacían la pregunta que cuál era mejor, si el Char 5 o este que había subido que era el Fleet Essential 2 Extra Bass. Hoy tenemos en el canal el Char 5 de la marca JBL, vamos a hablar de las características y vamos a hacer algunos comentarios de estos dos dispositivos para hacer una comparación. Ya ustedes pueden sacar sus propias conclusiones, como saben en este canal tratamos de ser lo más objetivos para que ustedes puedan tomar una mejor opción. Pero antes déjame invitarte para que te puedas suscribir a este canal, yo soy JLS Online, te doy la bienvenida a este espacio y te invito a que puedas activar la campanita para que puedas recibir nuevas notificaciones del contenido que estoy subiendo. Si quieres apoyar este canal puedes regalarme un me gusta o puedes activar la opción que está aquí de super gracias y de esta manera apoyas el contenido de este canal. Ahora sí, vamos a empezar con este video. Este Char 5 tiene un costo mayor que el Fleet Essential 2 y también una que otra característica que tal vez va a diferenciarlos. Pero algo que podría comentar yo es que el parlante va de acuerdo a la necesidad que tú requieras. Por ejemplo, si eres una persona que no le gusta mucho la bulla, no requiere de mucha potencia de un parlante, pues tal vez te inclinaría por un JBL GO 2 o un GO 3. Por ahí va mi comentario de que yo creo que el parlante va de acuerdo a la necesidad y ahí uno va buscando una alternativa que se adapte a lo que está buscando. Ahora, en las características de este Char 5 y el Fleet Essential 2 Extra Bass, sí hay una distancia, podría decir yo, considerable. Porque este modelo tiene un precio mayor y por ende al tener un precio mayor pues va a tener una que otra característica diferente. Por ejemplo, el Char 5 en batería tiene una característica mejor. ¿Por qué? Porque este Char 5 tiene 20 horas de reproducción y el Fleet 2 tiene solo 10 horas. También en la potencia, en los Wax, este de aquí tiene 30 Wax de salida y el Fleet Essential 2 Extra Bass tiene tan solo 20. Otra de las características es que este dispositivo tiene para vincular una mayor cantidad de dispositivo y el Fleet tiene una cantidad menor. Otra de las características es la certificación IP. Este de aquí tiene una certificación IP67 y el Fleet Essential 2 tiene una certificación IPX7. Si ustedes quieren saber un poco más del Fleet Essential 2 Extra Bass, aquí les voy a dejar arriba el video para que ustedes puedan profundizar tal vez de las características, de algunas virtudes que tiene este parlante para que ustedes tengan una idea más clara si es que están pensando comprárselo. Aquí sí tienen algo en común en que ambas certificaciones pues tienen una impermeabilidad con el agua. Pues por eso que tienen una protección de malla que les permite una inmersión hasta de un metro por 30 minutos. Pero en estas dos certificaciones hay una diferencia, que este tiene la impermeabilidad tanto para el agua como para el polvo. Y la otra certificación que es la IPX7 pues tan solo tiene la impermeabilidad para el agua. Entonces aquí hay una ventaja en este dispositivo. Ya hemos podido ver algunas características. Ahora sí vamos a realizar las pruebas y vamos a hacer un pequeño unboxing de este dispositivo. Aunque ya se puede deducir qué es lo que trae. Por aquí ya tenemos la cuchilla en la mano. Vamos a cortar para abrirlo. Vamos a retirar. Y listo. Vamos a darle la vuelta porque lo hemos abierto del otro lado. Miren, por aquí ya tenemos la presentación, bastante agradable. A primera vista encontramos una cajita que nos trae aquí algunas cosas. Vamos a ver qué nos trae. A ver, vamos a retirar esto. Por aquí. A ver, a ver qué nos trae. Vemos un cable USB y vemos una guía rápida. El cable USB por un lado es tipo A y por el otro tipo C. La guía rápida sí que quieren profundizar de algunas características del parlante JBL Char 5. Ahí lo tienen. A ver, a ver qué más nos trae. Por aquí tenemos el parlante. Y nada más. Cablo USB, guía rápida y el parlante. Vamos a cerrar y retiramos este protector que trae. Miren, la base trae una especie de plástico para que no se deslice, para que se pueda acomodar bien. También los altavoces, los botones, el otro altavoz. Por la parte de atrás tenemos un puerto USB tipo C y un puerto USB tipo A que funciona como powerband para cargar algún producto como celular. Y abajo tenemos la base para que no se deslice. Lo aprendemos. Vamos a conectarlo. Miren, en la parte de adelante trae una señal que es la batería. Ahí pueden ir viéndolo. Vamos a proyectar un poco de música. Algo pequeño para que no tenga problemas con el copyright. Miren, el protector. Y bueno amigos, por aquí vamos terminando este video del Char 5. Seguramente, para muchos, pues este modelo será una de las opciones. Pero hay otros que tal vez les gusta más el Flip 4, el Flip 2. Como lo dije anteriormente, ya va de acuerdo a lo que uno busca. Si quieres tal vez algo como para ir a la playa o ir a la piscina, pues aquí tienes una alternativa. Aunque varios de los modelos del JBL tienen esta opción. Pero ya tú puedes ir buscando tal vez uno que otro modelo por ahí tiene más agudos, otros tiene más bajos. Ya de acuerdo al gusto. Por ejemplo, el Flip Essential 2 Extra Bass. Es por eso que es extra bass porque tiene un poco más de bajos. Y ya va de acuerdo al gusto. Me despido. Comparte esta información con amigos y familiares. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.